El pelado que vino aquí de la multa se estaba organizado con su gente. Pero ellos no están peleando nada en contra de nada, ellos están en su derecho. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es? ¿Que te entreguen uno viviendo sin agua? No lo vencerá. Si se une todo el pueblo, no lo vencerá. Si se une todo el pueblo, no lo vencerá. Si se une todo el pueblo, no lo vencerá. ¿Era quiere el pueblo? ¡Agua! ¿Que exige el pueblo? ¡Agua! Bueno señores, esta es una lucha del pueblo. Esta es una lucha del pueblo. Esta es una lucha donde todos debemos estar. Donde todos necesitamos el cálculo. Aquí hay gente que tiene 30, 60, 80 años. Y tenemos dos posibilitadoras. No venía un gobierno hasta el gobierno. Y todavía, pero a mí, que no sigo jugando.